regresamos al de eso se trata muchas gracias por todos los comentarios muchas gracias a todos los que nos están viendo, sintonizando también, y bueno pues ya es viernes y es momento de hablar de vinos en la historia, Pedro Escobar está con nosotros querido Pedro, ¿cómo estás? pues con mucho gusto de platicar contigo y con todos los amigos de Radio sobre otro tema, sobre los buenos vinos en la historia oye pues a ver, cuéntanos que este tema si es bueno yo soy, ya te has dado cuenta que soy bastante ignorante en el tema de los vinos pero bueno, a ver, el vino de los papas, es decir, ¿hay un vino especial para los papas? pues claro si todos los sacerdotes a la hora de la comunión cuando tú y nuestros amigos que nos escuchan han ido a misa, pues lo ven en la hora de la Eucaristía a tomar un vino especial pues obviamente que los papas tienen uno y es de características muy especiales y hoy vamos a hablar de esta maravillosa historia que tiene que ver con la relación entre los vinos y los altos jerarcas de la Iglesia Católica Romana y que dio origen a una de las denominaciones de origen con más historia en el mundo de los vinos que se llama Chateauneuf-Tupap conocido comúnmente como los vinos del Papa para comenzar pues me gustaría preguntarte y seguramente algo que se han preguntado todos por radioescuchas que nos hacen el honor de acompañarnos cada semana si te has puesto a pensar las características que tiene el vino de consagrar ¿será tinto? ¿será rosado? ¿será tinto? no sé muy ligero ahora que ahora que si me explico la curiosidad he visto padrecillos que utilizan el vino tinto y hay otros que utilizan el vino blanco si no me equivoco pues claro yo estuve sobre este tema porque me causaba curiosidad y resulta que no existe una regla específica que determine las características del vino de consagrar hay un hay un este un código canónico que rige a toda la iglesia católica y hay un canon se llama el canon 934 que especifica que la eucaristía debe hacerse con vino natural del fruto de la vid sin ser corrompido es decir pues nada de nada de este de dióxido de carbono ¿no? o sea no pueden hacer la eucaristía con champaño o algo un vino espumoso por el estilo ¿no? además nada más estipula que debe ser realizada con pan fresco elaborado con trigo pero pues la verdad es que es una tradición no escrita y este y dicta que la ceremonia debe celebrarse con vino blanco y esto para evitar manchar los paños blancos con que se limpien las copas tú has visto que después de la eucaristía pues limpian su cáliz ¿no? los acerrotes entonces usualmente pues la costumbre dicta que se tiene que hacer con vino blanco y es muy interesante esta predilección que tienen los sacerdotes porque obviamente como es la iglesia católica romana permite una tradición romana que resulta que a los nobles y a los jerarcas de esta civilización les gustaban mucho los vinos blancos porque eran más difíciles de elaborar a la fecha siguen siendo más difíciles de elaborar que los vinos tintos para lograr esta pureza esta pues esta cualidad pristina que tienen una copa ¿no? entonces este se elaboraban con una hombra de la variedad aglianico que todavía se produce hoy en día entonces es muy curioso esto ¿no? entonces la tradición no es quita dicta que tienen que ser vinos blancos ¿cómo ves Ricardo? órale pues si tiene todo el sentido del mundo ¿no? este la pureza lo blanco que es un color importante en todo el ritual católico pero si mira interesante este cosas que aparentemente están en la cotidianidad que nunca te cuestionas pues ahí está ¿no? pero me llama mucho la atención que sean costumbres que no estén escritas cuando regularmente todo está muy establecido en la religión católica ¿no? pero bueno pues este para entrar un poquito en el tema del vino de los papas pues este tú te preguntarás como muchos otros y realmente el papa tiene una digamos una predilección especial por un tipo de vino y pues resulta que sí Ricardo ¿te imaginas cuál puede ser? no tengo idea a ver cuéntanos bueno pues antes de comentar si es posible o no ver el mismo vino del papa pues déjame ponerte en contexto poner a nuestros amigos en contexto la historia de los vinos de los papas comienza en el siglo en el siglo 14 una época bastante turbia en la historia de los estados papales los religiosos de la corte papal fueron constantemente acosados por varios gobernantes italianos y bueno pues la verdad es que los papas ya sabían que no eran intocables y años más tarde incluso lo comprobarían con el emperador Napoleón ¿no? en 1809 cuando conquistó Roma y pues se llevó un recuerdito de ahí ¿no? cuando secuestrando al papa Pío séptimo en 1809 pero bueno pues regresando al tema pues este la santa ¿sabías que la santa sede no siempre estuvo en Roma Ricardo? sí se movió varias veces ¿no? así es una de ellas pues fue a Francia y es que entre 1309 y 1377 la santa sede estuvo en Avignon en Francia y bueno esto se debe a que el asedio que comentábamos antes por parte de opositores italianos fue tan grande que en 1303 el papa Benedicto XI tuvo que huir a una ciudad que se llama Perugio cerca de Asís Italia donde finalmente murió pero su sucesor pues ya veía que no podía regresar a Roma tan fácil ¿no? entonces dadas las circunstancias de la inseguridad que reinaba en Roma pues fue que aceptó el ofrecimiento de un rey francés llamado Felipe el Hermoso para trasladar la sede papal a la ciudad de Avignon un territorio adjunto a Francia en 1309 y pues resulta que este este papa Clemente V el primer papa de la sede papal en Avignon pues fue un amante del vino y su cultura entonces pues muy inteligentemente pues dijo no pues a Francia voy a estar rodeado de los mejores vinos del mundo ¿no? así que que surgió esta esta costumbre de los de los vinos de los papas pues se hizo construir una un castillo en la campiña de Chateauneuf en el sur de Francia en la año obviamente este con la intención de pasar ahí los veranos y disfrutar obviamente las las vendimias que suelen ser en en verano ¿no? esta recolección de la uva cuando está cargado de de uva al viñedo y pues admirar ahí el estupendo paisaje de los viñedos franceses ¿no? los mejores del mundo muy cerca por cierto de la de la en donde se hacen los mejores vinos franceses del mundo y bueno ahí este el castillo el castillo que hicieron de los los papas que tardó mucho tiempo en construirse pero fue una obra monumental este fue realmente una construcción imponente que no no solamente fue habitada por este papa el Clemente V sino que también llegaron a esta a esta residencia papal en Francia pues un total de siete papas entre ellos Juan 22 Benedicto 12 Clemente 6 Clemente 7 Benedicto 12 y en fin ¿no? este esta sede duró 70 años entonces realmente fueron muchos años los que estuvieron los papas en Francia y esto la gente pues muchas muchas veces no lo sabe ¿no? y este y bueno y durante este tiempo pues se dice que los papas este se tuvieron mucho detalle en que esta zona vinícola por excelencia pues floreciera de manera muy importante pues hay que recordar que esta región de Francia Avignon está dentro del valle del Ródano que gozó un gran desarrollo mientras los papas estuvieron ahí pues obviamente circulaba más dinero había una una predisposición a invertir a ir a ver a los papas y pues obviamente en esta en este intercambio de comercio pues floreció mucha región ¿no? entonces los papas tuvieron mucho que ver la expansión de la producción vinícola en Francia y es que sus exigencias eran muy altas de manera que los estupendos vinos tintos que se producían desde ese entonces en esa región pues se caracterizaban por la gran frutalidad la potencia y el cuerpo ¿no? que son vinos potentes vinos fuertes pues diseñados obviamente a la medida de los gustos de los papas y hoy en día pues sigue siendo una región muy caracterizada por esto de hecho ya se llaman esa región de Avignon como Chateau Nouveau que en español vendría siendo como castillo del papa ¿no? entonces se pueden conseguir estos vinos que es lo más asombroso ¿no? pues imagínate tú este pues tomar un vino que también sirve en su copa el papa que impresionante puede ser eso ¿no? sí bueno imagínate estar en una comidita y decir pues tú te estás tomando el mismo vino que se está tomando el papa en este momento nada más así es y pues un placer pues ya reservado para obviamente para el representante del mundo debe ser muy muy importante la verdad es que son vinos de mucha calidad muy cotizados pero también son muy accesibles porque salen a todo el mundo y que se siguen viviendo en Roma por cierto el Chateau Nouveau viene siendo como uno de los vinos oficiales pese a ser decíamos de los vinos de los vinos blancos estos son vinos tintos muy importante son elaborados con una una cepa que se llama Garnache Grenache en francés que vendría siendo como la Garnache en México un nombre muy mensual para una variedad de uva pero bueno es que la verdad es que lejos de decaer tras las partidas de los papas cuando los papas regresaban en 1800 a Roma pues la región esta floreció muchísimo y fue tal que en 1893 cambiaron su denominación de origen de estos viños que hasta entonces se llamaban los vinos de aviñón y ahora se conocían como los chatum of the pap ¿no? entonces son vinos que se pueden conseguir que están al alcance de nosotros lo puedes conseguir en una tienda especializada en vinos pero también en este sentido grandes nacionales que llegan a México como clubes de precios la verdad no son vinos tan baratos hay que decirlo son como para una ocasión especial como para esta fecha para navidad darse un gustito y pues ahora sí nos vamos a tomar el vino del papa ¿no? padrísimo está bien interesante y bueno pues gracias por el tip ¿no? si usted está buscando un buen vino para una ocasión especial pues ahí está este vino del papa que dices que se puede conseguir pues prácticamente en los lugares de especialidad ¿no? donde se especializan en vinos hay que subrayar que no es nada barato pero bueno como tú dices una ocasión especial lo amerita así es así es como para estas fechas de decenas de año y de navidad pues viene muy bien ¿no? darse un brujito así es oye Pedro pues te agradezco muchísimo con esta columna cerramos el año prácticamente y pues te quiero agradecerte todos los temas tu constancia en esta columna y bueno pues ya nos veremos el próximo año en la primera semana de enero mientras tanto en las vacaciones obviamente vamos a seguir rehaciendo haciendo contenidos pero vamos a hacer una especie de recuento de lo mejor del año así es que estaremos ahí compartiendo las mejores entrevistas las mejores columnas todo lo que se generó en este año que bueno pues este es un año muy especial en términos comunicativos así es que pues Pedro te agradezco muchísimo que estés todavía aquí con nosotros en el de eso se trata con esta columna un placer para mí hablar sobre vino sobre historia los dos temas apasionantes pues nos escuchamos el próximo año para seguir hablando sobre estos temas muchas gracias a ti Ricardo muchas gracias a todos los oyentes de Radio UAP y pues nada sumergirnos en este en este apasionante mundo del vino y pues que vengan nuevos tiempos y si se puede mejores y pues salud salud a todos este nos vemos el dos mil veintiuno Pedro muchísimas gracias te mando un abrazo nosotros nos vamos a un corte y regresamos al de eso se trata gracias